Música Nací en 1903 en Moscú y viví hasta 1967. Fui un matemático ruso que realizó aportes en los contenidos de teoría de la probabilidad y la topología. Estructuré el sistema axiomático de la teoría de la probabilidad, utilizando el lenguaje de la teoría de conjuntos. Trabajé en lógica constructivista, en las series de Fourier, en turbulencias y mecánica clásica. Fundé la teoría de la complejidad algorítmica. Fui muy amigo del matemático Pavel Alexandrov. En 1930 hice mi primer viaje al extranjero y en 1931 entré de profesor... En la Universidad de Moscú. En 1933 publiqué los fundamentos de la teoría de la probabilidad, en el que estudio los procesos estocásticos, en especial los procesos de Markov. En mecánica clásica fui conocido por el teorema de Kolmogorov Arnold Moser. En el 57 resolvimos el problema de Zilmo III de Hilbert con Arnold. Fui fundador de la teoría de la complejidad algorítmica. Gracias por ver el video. ¡Gracias!